Música Hace 62 años de su desaparición física, Camilo vive en cada cubano que defiende sus principios y su legendaria figura se acrecienta con el paso del tiempo. En el actual escenario epidemiológico, un grupo simbólico de pioneros, trabajadores, estudiantes de preuniversitario y ciencias médicas rindieron tributo al hombre del sombrero Alon, el héroe de Yaguajay. Música Desde temprano en la mañana los cienfoyeros se congregaron en malecón en espera solemne. La peregrinación unió a diferentes generaciones en acto público, donde flores de todo tipo rindieron homenaje a una de las figuras más ilustres de la revolución cubana. Como diría el Che, compañero de 100 batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchador abnegado quiso siempre del sacrificio un instrumento para contemplar su carácter y forjar el de la tropa. Música Los estudiantes de la escuela militar Camilo Cienfuegos de la provincia encabezaron el desfile que contó con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, así como los diputados a la Asamblea Nacional. Entre blancos, rojos y azules, la peregrinación cienfoguera constituye un gesto, en la actual situación pandémica, en aras de la memoria histórica cubana, esa que no olvida su sombrero, su figura y su legado en los jóvenes de estos tiempos. Roxana Martínez, Noticias Unidas. ¡Vive tu presencia!